Llega esto 2, bote de chiquen nulo ¿Que te comiste viejo? Team Deathmatch Tenemos enemigo enbound, lock and load Un campeonato, ya tu sabes Vale, un campeonato intenso quiero aquí Ya como que me llevo el primero Sembrado Me cague Buena, buena, que disparo y me salvo Mira este cabron no murio Eh, you die, bichano, you die, cabron Me voy pa mi spot Mira Youtube, bro, Youtube, Youtube Ah, que este tipo así que no murio El Team Deathmatch El Team Deathmatch Espera que subiera, espera que subiera Ay, que clase de estronar estamos dando toda esta Ah, salieron detrás de uno Estos mamáñemas Vamos cabron, que te gusta la Clase con mis culos Estamos dando, bro, de puta gente Vamos cabron Y toma cabron Por si acaso tienes una escorpión ahí Ah, cabron Ah, cabron, hijo de puta Me cogí Tira, 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 tira No lo de break No me llevas esto CLEAR CLEAR TAMBIÉN Tampoco me va a CLEAR AUNAI que me esta JODIENDO LUE, PARA, PARA LA CENTRE BUENA, BUENA, BUENA Y VA A DESTRUIR LA CENTRE YA EL HOMBRE AHI no se preocupen que aquí hay otro aquí hay otro si cabezo si cabezo dale adentro dale pero voy a ponerlo aquí es la cosa García es la cosa oye hace 2 cabrones con un escopedazo unos son pendejos de que el va a tirar un paqueta al frente de la serie ha hecho vos, justo ¡Clear por si acaso!